En el programa que les dejé las tareas, hay uno de ellos y se dieron cuenta cuál era el más perrón del que les dejé este fin de semana, el más importante, se dieron cuenta cuál fue el más importante, condensadores y evaporadores, ese, el de compresores está bien también, pero evaporadores y condensadores, si no lo vieron, tendrá que ir a darle una revisada porque, no sé, tiene un punto de, de las primeras clases, expliqué que era el SEER, ¿verdad? Ok, el SEER era el rating de eficiencia del condensador y ahí viene, en ese programa, estoy esperando que mi computadora, el día de hoy se le ocurrió no trabajar, para poder enseñarles las gráficas aquí, pero una de las partes que usted me gustaría que tuviera bien en claro, es sobre la diferencia de temperatura de cada uno de los evaporadores, hablamos, en este programa habla sobre los diferentes tipos de evaporadores que se encuentran, hay evaporadores de un circuito, dos circuitos y múltiples circuitos, no sé si lo recuerdan, pero ahí, ahí explicó, de modo que, cuando yo les he dicho o les he hablado yo del TXV, los distribuidores son los que, entran a distribuir el refrigerante a cada uno de los circuitos, este evaporador que nosotros tenemos aquí, es un, que está arriba de la refrigeración, viene de tal forma que trae sus distribuidores para entrar a los diferentes circuitos, esta bomba de calor, esta bomba de calor, la bomba de calor, la bomba de calor, la bomba de calor normalmente no le llamamos condensador, le llamamos outdoor coil, igual como el de adentro le llamamos indoor coil, entonces en la parte de adentro, ya sea el evaporador convertido, lleva sus circuitos y cada uno de estos va a un circuito, quiere decir que este evaporador es de cuántos circuitos, de cuatro, exacto, por esto son sus distribuidores, el distribuidor va entrando a cada uno de los circuitos, usted lo va a encontrar cuando vaya a hacer refrigeración o unidades como estas, va a encontrar que tiene varios circuitos y es porque ese evaporador se compone de varios circuitos para ser más eficiente, si fuera solamente de un solo circuito, que es lo que ocurriría allí, se acuerdan del programa que es lo que dijo, que pasa cuando solamente tiene un solo circuito, digamos que tenemos un tonelaje x, pero solamente tiene un solo circuito, que ocurriría, recuerdan, la presión, la presión iba a aumentar, por lo tanto el refrigerante no va a trabajar como debe de ser, por eso cada uno de los circuitos se encarga de distribuir adecuadamente, si, no, el pistón es el mirroring device, ese no tiene nada que ver con el refrigerante, ese no tiene nada que ver, bueno, pero si de las notas que ustedes tomaron allí, verdad, por lo menos de ustedes algunos ya bajaron esa información y la han imprimido, porque para mí el más importante de estos que yo les he mandado, todos son importantes, si es cierto, pero el más importante es el airflow, que ustedes tienen que aprender, el airflow, donde vamos a checar el temperature rise del furnace, no se si dan cuenta que ya está aprendido, para la otra semana vamos a trabajar en el airflow, vamos a trabajar el airflow para checar temperature rise, cfms, presión estática y todo lo que tenga que ver con el calentón, porque la mayoría de los instaladores nomás lo prenden y ahí se van, pero no saben ni cómo testearlo, pero en la tarea que yo les dejé de airflow, ahí viene, cómo checar todo y si no lo han revisado, cuando lleguen a su casa, vuélvanlo a revisar otra vez y bajen ese cuestionario de preguntas de los 20, bajenlas completitas para que cuando regresen a la otra semana, si nos permite vida, volvamos otra vez a él y vamos a checar el airflow, vamos a ver todos los instrumentos necesarios para checar el airflow y de allí viene, de allí desprende lo que vamos a hablar de hoy, que viene siendo el td o temperature differential de los evaporadores, recuerdan esa parte verdad, si la miraron de los evaporadores y condensadores, fue de lo que yo les mandé, si, no lo miraste o no te acuerdas, no, ok, ok, hablamos del temperature differential y ustedes tienen que aprender esto, tienen que apuntarlo, no viene en el examen pero esto es del pan de cada día de un instalador, la diferencia de temperatura, hablamos que cuál era la diferencia de temperatura más alta de los aires acondicionados, cuánto era, cuánto, 35, no 75, qué quiere decir esto, que si yo tengo aquí 75 grados entrando para afuera, cuánto tengo que tener saliendo de aquí, si hay 35 de diferencia, recuerden por qué, porque el aire acondicionado se dedica a sacar humedad, es el que más funciona para sacar humedad, el temperature differential del evaporador es de 35 en un aire acondicionado, ahí decía, ahí está, eso qué quiere decir, que yo tengo 75 y cuánto debe de tener aquí, ese era el delta T, verdad, el delta T, si yo estoy aquí, 55 y tengo 75, tengo 20 grados de diferencia en el delta T, verdad, pero esto es, esta temperatura es esta de aquí, yo lo que quiero saber es cuánto está el evaporador y el evaporador a mí me va a dar una temperatura mucho más baja y esa diferencia es entre el retorno y el evaporador, son, tienen que ser siempre, no importa en qué condiciones se encuentre, qué temperatura esté afuera, no importa, siempre tiene que haber 35 de diferencia en el evaporador, en un walking cooler regular, cuánto era la diferencia? 20 grados, no, de modo que la temperatura que nosotros agarramos es esta, si yo agarro mi termo capo y yo agarro el dry bulb, esto le llamo bulbo seco, dry bulb, el wet bulb es este, este de aquí, este es wet bulb. Gracias. 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 ¿Ve y compra un paquete de pilas? No sé, si las compras una licor, 15 dólares. ¿De vender pilas? Este va. ¿El mayor negocio? Bueno, vamos a explicar rapidito, dudas sobre esto porque lo voy a borrar. ¿Qué era el SEER? El SEER es el Seasonal Efficiency Ratio que un aire coccionado usa solamente en el season que le llaman la temporada. Obviamente en la temporada de frío no se utiliza, ¿verdad? Se utiliza el calentón. Por eso viene la palabra Seasonal que solamente es por temporada en el Summer o el verano que viene siendo lo mismo. Y ellos, el mínimo de eficiencia que la nación o Estados Unidos pide es de 13, pero en California es de 14. Usted no debe de instalar un aire coccionado de 14 símbolos. Debe ser de 14 mínimo. Dicho esto, entre más el número más va aumentando, es lo que le va ahorrando de energía. Por ejemplo, si yo tengo uno de solamente 13 símbolos y luego me lo instanó Juanito y él no sabe ni sacar el dry bulb, ni el wet bulb, ni el temperature rise de la máquina, ni siquiera él me hizo un balance de aire, nada, o sea, él nomás dijo ya está, ya está enfriado, está enfriando. Entonces, si yo tengo uno de 14 símbolos, está, estoy por lo menos pensando que me voy a gastar yo un aproximado aquí, en esta eficiencia de 14 símbolos es el mínimo, yo estoy pensando que me voy a gastar o le voy a decir al cliente, ¿sabe qué? Se instala usted este de 14 símbolos, le va más o menos como, no sé, ¿qué le parece? Unos 300 dólares. Ah, oiga, pero es nuevo. Pues sí, pero pues por eso una compañía de aire coccionado y es lo que ustedes van a hacer también, todos, no nomás salir y ya, cabo ni se ocupa. No, es que se supone que nosotros después de instalar este equipo, tenemos que dar una, un reporte de eficiencia. Eso es lo que tenemos que hacer, darle un reporte de eficiencia al cliente, eficiencia en CFM, eficiencia en amperes, eficiencia en gas, cuánto gas utiliza por segundo, todo. Entonces, nosotros le entregamos el reporte, le dice, mire, basado en esto, estamos hablando de que son tantos watts lo que se utiliza a diario y si usted lo utiliza de... ¡Adiós!